¿Echa un remake de Terminator con Margot Robbie y Henry Cavill? En las últimas horas, las alarmas han saltado ante los rumores sobre un posible remake de Terminator. La legendaria saga de ciencia ficción de James Cameron es una de las más aclamadas del género y se extiende hasta la actualidad. Y sorprendentes nuevas informaciones han surgido en redes sociales ante el desconcierto de los fans. El perfil de Facebook Yorah Bibi Wahabah ha compartido dos pósteres del remake de Terminator. En ellos aparece Henry Cavill como el malvado Ted 800, tomando el relevo de Arnold Schwarzenegger. Por otro lado, el papel de Sarah Connor que antaño interpretó Linda Hamilton recaería en Margot Robbie. La cinta llegaría en 2025 y estaría distribuida por Skydance. Sin embargo, se trata de un bulo. Ambas imágenes están generadas con inteligencia artificial y no existe constancia alguna de que ninguna compañía esté llevando a cabo un remake sobre Terminator. Por tanto, ni Cavill ni Robbie están involucrados en ningún proyecto así. El engaño ha venido dado por los textos que acompañan a los pósteres. Prepárate para esta emocionante nueva versión de Terminator, que llegará a los cines en 2025. Henry Cavill asume el icónico papel, aportando una nueva intensidad al implacable cíborg de un futuro devastado por la guerra. Con Margot Robbie como la formidable Sarah Connor, esta versión promete un comienzo fascinante para un nuevo y audaz capítulo en la legendaria franquicia, indicaba la fuente a modo de anuncio oficial. Margot de Sarah Connor 2025 Prepárate para un fascinante regreso al futuro con la nueva versión de Terminator, protagonizada por Margot Robbie como la feroz Sarah Connor. En un mundo post-apocalíptico, sea testigo de la determinación implacable de Sarah mientras cría a su hijo de 10 años, John, en medio del caos desatado después del día del juicio final. Preparate para una excitante combinación de acción y emoción mientras la icónica saga da un audaz salto hacia una nueva era. Llegará a los cines en 2025, añadía en una segunda publicación. A raíz de estas imágenes falsas, muchos fans se han ilusionado con la posibilidad de ver a dos de los actores más populares de Hollywood dando vida a los inolvidables personajes de Terminator. Para su desgracia, todo se quedará en un sueño.